En tus ojos Bien, la cadencia de tu voz divina, la rima de amor Bien, tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Veracruz Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Piedad, piedad para el que sufre Piedad, piedad, piedad para el que llora Un poco de calor en nuestras vidas Y un poquito de luz Un poquito de luz Es nuestra aurora Amor De mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Amor 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 Gracias.